En cada inicio de temporada, las hormigas de Antena 3 proponen un potente invitado a sus fieles telespectadores para que se acomoden a las 21.45 horas de la noche, de lunes a jueves. Si hace un año Chanel fue quien abrió el telón de la nueva etapa, con la temporada 18 el hormiguero trae a una cantante todavía más revolucionaria, Isabel Pantoja. Tal y como ha informado en exclusiva OK diario, la tonadillera romperá su largo silencio en el plató de Pablo Motos, siendo el primer gran nombre con el que el espacio producido por 7 y Acción arranque su ya de por sí competitivo nuevo curso. La viuda de Paquirri no es cualquier invitada para el espacio de Antena 3, ya que, hasta la fecha, ostenta el título a mejor audiencia en telespectadores registrada en la historia del programa. En concreto, Isabel Pantoja rozó los 4,8 millones de televidentes, 4 millones 783 mil, en su visita al programa, el 30 de enero de 2017, firmando además una cuota de pantalla del 23,8 por ciento, una marca que ahora planea igualar o superar el grupo televisivo de San Sebastián de los Reyes, aunque ya ha habido otros invitados más recientes que han coqueteado con datos similares. Uno fue Santiago Abascal, que consiguió reunir a 4 millones 49 mil telespectadores en 2019, y otro Alberto Núñez Feijó, acuñando un enorme 25,9 por ciento en su último paso por el show de motos. Lo que queda cristalino es la declaración de intenciones de A3 Media a Media Set y, en definitiva, al resto de sus rivales televisivos. Esta décimo octava hornada de invitados viene potente, a juzgar por el primer nombre que han revelado como pistoletazo de salida. La entrevista a la dueña de Cantora supone un reclamo más jugoso del que imaginamos, ya que su silencio acapara numerosos temas de actualidad que se quedaron muchos de ellos catapultados con el histórico cierre de Sálvame y Deluxe en Telecinco. Su guerra abierta con Kiko Rivera, tras la pomposa herencia envenenada, la próxima boda de su hija Isa Pantoja, la muerte de su madre, las incontables críticas a su hermano Agustín por separar a la familia, el fallecimiento de su hermano Bernardo Pantoja o sus nuevos baches con el fisco. Hablará de algo de esto. Si echamos la vista atrás hacia su última visita al programa de las hormigas, Motos decidió esquivar este tipo de preguntas incómodas, aunque, ciertamente, son las más atractivas para la audiencia. Una batalla que arranca presumiblemente como caballo ganador, teniendo en cuenta, además, que esta temporada contará con un nuevo y exigente rival en su competencia directa, cuentos chinos y Jorge Javier Vázquez. Y, por si fuera poco, salvo cambios de programación, Televisión Española tiene pensado finiquitar el Grand Prix del verano el lunes, 4 de septiembre. El concurso ha sido el espacio televisivo con mejores resultados de audiencias en su estreno este verano, y también el que mejor media reúne, a falta de sus dos emisiones, 20,4% de share y 1.781.000 telespectadores. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal Social J.